Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Bienvenidos al tercer programa de Tu Mejor Idea. Y te digo a vos, ¿cuántas veces tuviste en tu cabeza una idea y pensaste podría transformarse en un buen negocio? Existen en Mendoza miles de emprendedores que van a poder ahora hacer posible esa idea. Natacha, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias Alfredo, muchísimas gracias Ariel Robert, Roberto Melimasi que me convocaron a todo este equipo de producción impresionante. Impresionante, contenta de incorporarme a este programa. Muy contenta y te digo, muy ansiosa por conocer a los dos participantes de hoy. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Podés enviarnos Tu Mejor Idea. Proyectos arroba tumejoridea.com.ar Bien, participantes que a través del programa podrán cambiar su vida haciendo posible ese proyecto de negocio. Pero contale a la audiencia, ¿qué debe hacer aquel que quiere participar del programa? ¿Qué debe hacer? Muy fácil. Tenés que ingresar a nuestra web www.tumejoridea.com.ar O escribirnos un mail también, Alfredo, a proyectos arroba tumejoridea.com.ar Contarnos Tu Idea. La producción va a encargarse de elegir a los finalistas cada semana que van a presentar su proyecto frente a un jurado. Y el ganador del ciclo, ¿sabés qué se gana? Sí. 500.000 pesos para hacer realidad tu sueño. Aquellas personas que quieran participar pueden apoyar al emprendedor como socios o como inversores. Pero ya más adelante con Natacha te vamos a ir contando la forma en que vos podés participar de nuestro programa. Eso es muy importante, Alfredo, porque todos ganan. Efectivamente. Aquí todos ganan, ya que los 24 proyectos emitidos van a estar disponibles en la web. Para que puedas conocer las ideas, para que puedas invertir, para que puedas asociarte, para tantas cosas. Así es que no te olvides www.tumejoridea.com.ar El tercer programa de Tu Mejor Idea comienza en este momento. Podés seguir el avance de todas las ideas o proyectos presentados en el programa ingresando en www.tumejoridea.com.ar Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida una idea que no pudimos concretar. Este es el momento y este es el lugar para presentar esa idea y para poder hacerla realidad. Vos desde tu casa y el jurado elegirán semana a semana un finalista. Y al final del ciclo un ganador que será acreedor a 500.000 pesos. Vamos entonces a conocer a ese jurado. Lorenzo Nieva. Licenciado en Economía. MBA con orientación en evaluación de proyectos. Desde su gestión a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo, en el Gobierno de Mendoza destacamos el diseño de políticas públicas con articulación público-privada. Silvana Viajioti. COSB. Congresos y eventos. ISB Turismo. Con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Julián Benzadón. Magíster en Dirección de Empresas. Director de Operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años se desempeña en diferentes organizaciones en el tercer sector en Francia, España y Argentina. Hola, mi nombre es Erika Lobos. Soy diseñadora indumentaria. Mi nombre es María Belen Villegas. Tengo 34 años. Soy estudiante y emprendedora. Pero no estoy sola. Trabajo con mi hermana, que es diseñadora gráfica, y mi mamá, que es la encargada del taller. Estoy a la cabeza de este proyecto, que se llama De Rola Vestir Arte. Tenemos una misión clara, que es alcanzar a muchas mujeres y ayudar a que logren una vida más saludable y equilibrada. Y este proyecto tiene el fin de difundir el arte local y regional de Argentina. Sabemos que las mujeres somos un pilar muy importante y que nosotras nos demos nuestro tiempo para estar bien y saludables. Ayuda a que nuestra sociedad esté más sana. Pero todos somos socios. Todos tienen su porcentaje de ganancia por las prendas vendidas. Justamente, nos sumamos a la ley de detalles para que estén todas integradas en esta filosofía. Por eso creo que es una manera accesible y diferente de conocer el vestir el arte. ¿Cómo estás? Bien, Vos. Todo muy bien. Adelante. Erika Lobos, 31 años. Diseñadora de indumentaria. Emprendedora. Trabaja en una empresa de ropa en el área de producción. Al mismo tiempo, lleva adelante su proyecto Pizca, junto a su mamá y su hermana. Erika solicita 500.000 pesos que utilizará para comprar maquinaria y equipos para subliminar prendas. Bueno, Pizca es una empresa de indumentaria deportiva y nuestro logo es Indumentaria que inspira. A nosotros nos gusta fomentar a la gente que tenga una vida con equilibrio y salud. Así que acá te vas a llevar tu prenda para salir a hacer lo que más te gusta y con las personas que más quieras. La creatividad es ilimitada. Entonces, queremos poder sublimar nuestros diseños, tener nuestros productos, hacer cosas personalizadas. Entonces, que vos vengas y digas, mira, Eri, quiero mi conjunto, mi boy para hacer tela con esta idea loquísima que no está en ningún lado. Y nosotras lo podemos lograr. Trabajo con mi mamá, que es la encargada del taller. Mi mentora, por así decirlo, porque gracias a ella fui a dar en este tipo de prendas y trabajo. Yo soy diseñadora de indumentaria y mi hermana, que es el tercer pilar, es diseñadora gráfica. Entonces, entre las tres hacemos una muy buena amalgama para sacar pizca adelante. Recibimos a nuestro jurado. Un placer tenerlos por aquí, Silvana. Muchas gracias. Julián. Alfredo. Renzo. ¿Cómo estamos? Espectacular. Vamos ahora, entonces, a dar la bienvenida a nuestro primer participante. Ella se llama Erika Lobos, de Pizca Indumentaria, que inspira. ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Erika? Todo muy bien. ¿Te podés poner por allí? ¿Cómo no? El desafío va a ser importante. Tenés 60 segundos para convencer a este jurado de que tu idea es la mejor. 60 segundos. Bueno, mi nombre es Erika Lobos. Soy diseñadora de la marca Pizca Indumentaria, que inspira. Que inspira porque tenemos como meta fomentar una vida con equilibrio y salud. Para ello decidimos tomar las prendas deportivas e invitar a todas las mujeres con todas sus tallas y con todas sus figuras a disfrutar de una vida saludable. Pero también sumamos a aquellas que son como más audaces, que hacen acrobacias, aéreas, deportivas, tela, yoga, un poquito más, con más energía. Para ellas tenemos nuestro producto estrella, que es el Bobby, que vendría a ser nuestra ventaja competitiva. Con ello pretendemos incorporarnos en el mercado y poder empezar a crecer y hacernos conocidas. Para eso necesitamos un poquito de apoyo, para crecer con los talleres, para capacitar gente y para poder mejorar las ventas con el marketing. Y bueno, ofrecer mejores productos y mayor felicidad. Excelente presentación, Erika. Muy bien, concisa. Tiempo perfecto. Sobre tiempo. Tenemos entonces ahora tres minutos para escuchar las preguntas de nuestro jurado. Lorenzo. Erika, bienvenida. Mucha energía da escucharte, así que felicitaciones por tu proyecto. Tengo una pregunta que va un poco relacionada a que te has metido en un mercado que presenta mucha competencia de jugadores que son hasta reconocidos internacionalmente. Pero además, otro mayor problema, un mercado mendocino que es un mercado exigente en cuanto a la calidad de la ropa y sobre todo en ese sector. Básicamente, ¿por qué deberíamos comprarte a vos? ¿Qué valor agregado? Un poco de tu explicación iba, pero ¿qué valor agregado fundamentalmente rescatarías frente a la competencia? Bueno, fuera de la calidad, que usamos todo lo que podemos conseguir en el mercado de materia prima de primera calidad. Nosotras ofrecemos como una asistencia al cliente en el sentido que les aconsejamos a realizar actividades, les recomendamos lugares. Es como un servicio integral. No solo les brindamos la indumentaria que necesitan con la calidad que necesitan, sino también incentivarlos y motivarlos, porque esa es una de nuestras mayores necesidades que vemos en el mercado, la motivación. Entonces, esa sería la diferencia que pueden encontrar cuando van a un local cualquiera y, bueno, solo van a ofrecerles una prenda. Nosotros, fiestas, la energía, básicamente. Pura energía. Erika, muchas gracias. Silvana, tu pregunta. Erika, te felicito porque sos nuestra primera emprendedora mujer en el programa, pero además de eso me encanta que generes ropa para mujeres reales, mujeres que no medimos 90, 60, 90 y que necesitamos indumentaria deportiva para también generar práctica y tener una vida saludable. En esto te consulto, ¿cómo llegás a las mujeres reales en este emprendimiento y cuál es tu estrategia? Nosotros acá nos gusta acercarnos, por ejemplo, a distintas instituciones donde sabemos que las mujeres van a tratarse particularmente por alguna característica particular de cada una que quieran mejorar. Entonces, sabemos que hay focos de atención donde se aglomera este tipo de personas que quiere sentirse mejor y no consigue una manera fácil de lograrlo. Y también ya las chicas se animan. Entonces, en cualquier grupo de running, en los mismos gimnasios, la gente se está activando. Entonces, convengamos que ya no es tan difícil, sino la gente tiene esa necesidad. Y bueno, acá vamos, se va corriendo la pelota también. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. ¿Julian? Erika, vuelvo a las mismas felicitaciones. La verdad que es un lujo tener mujeres emprendedoras acá, ¿eh? ¿Cómo es la comercialización de tu producto? Mirá, nosotros actualmente estamos trabajando con página web, con Facebook. Tenemos un showroom y nos gusta trabajar con distintos revendedores, como pueden ser más bien algunos profes y las personas que están en los grupos, que es donde más se vende. O sea, con la venta directa es con lo que mejor nos está yendo. Obviamente, queremos ampliar nuestras áreas para poder tener puntos de venta fijos, como en locales, o tener algún local propio. Y se puede armar un canal de distribución de revendedores más armado. Esa sería como una ventaja que nos puede servir. Muchas gracias, Erika. Muy buena tu exposición. Muchas gracias al jurado por sus preguntas. Gracias, Erika. Ahora te vas, pero volverás en el momento de la votación. Pronto. Por aquí. Un placer, ¿eh? El proyecto que acabamos de ver es de una diseñadora mendocina, Erika Lobos, que está pidiendo 500 mil pesos para invertir en maquinarias, capacitación y marketing. Su sueño nació a partir de fomentar la vida saludable y de permitir y respetar la inclusión. Así es que veremos cómo le va a vos. Recordá que desde nuestra página web podés observar, podés invertir, podés asociarte, podés conocer todos los proyectos que están siendo mostrados a través de esta pantalla. www.tumejoridea.com.ar Veremos en el próximo bloque el proyecto de una empresaria. Belén Villegas. Recuerden que todos los emprendedores van a recibir apoyo. Vos desde tu casa podés ingresar a la web y participar con el emprendedor apoyando su proyecto de negocio. Belén Villegas. 34 años, soltera, estudiante. Su proyecto de Rola es un emprendimiento mendocino que apunta a difundir el arte local y regional de la Argentina. Hoy no es rentable y por eso decidió presentarse en el programa. Está solicitando 480 mil pesos que utilizará principalmente para montar stands en puntos fijos de Mendoza y un stand móvil para eventos. Bueno, yo soy Belén Villegas. Soy parte de este proyecto de Rola, vestiarte, tener stock y materia prima. Eso es lo que nos limita específicamente hoy para generar otras cosas. Sí, estamos probando desde cuero, desde gasa, gorras, zapatillas. La idea es poder entrar a los locales, tanto a las bodegas, a los locales, a las binotecas, pero poder tener un precio lógico con el mercado. Por eso nuestro fin es poder armar una buena infraestructura para poder comercializar. Vamos entonces a recibir a nuestra segunda participante, Belén Villegas, con su proyecto Rola, vestiarte. Bienvenida. Hola, Belén. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Podés ponerte por allí y tendrás un enorme desafío. En 60 segundos deberás presentar tu proyecto y convencer a nuestro jurado de la bondad de ese proyecto. Adelante. De Rola, vestiarte es esto. Esto es vestirarte. Esta es una obra de Alberto Tormann. De Rola es un emprendimiento mendocino que apunta a difundir el arte local y regional de Argentina. Nos acercamos a prestigiosos artistas plásticos, ilustradores. Hoy trabajamos con Marchese, Cassiani, Calandria, Scafati, Chavasa, Ruthman, entre otros. Buscamos calidad en nuestros productos porque estamos acompañando y cuidando el arte. Contanos, tranquila. Bien. Tenemos un espíritu cooperativo. Trabajamos todos, somos todos socios en realidad. Y lo que buscamos es siempre la producción es local, desde el momento de la confección hasta el producto terminado. Vendemos por redes sociales, las básicas, también por bodegas, vinotecas. Porque siempre el turista se lleva parte de ese recuerdo, de ese arte mendocino. Excelente presentación. Muy bien. Muchas gracias. Chicos, entonces ahora el turno a nuestro jurado. Julián. Belén, felicitaciones. La segunda mujer emprendedora, tomando un poco las palabras de Silvana Regién. La verdad que, lindísimo, lo estás haciendo porque también es una forma de difundir el arte y lo que está sucediendo en Mendoza. ¿Cómo te imaginás vos dentro de unos años si recibieras el premio y en qué invertirías, por ejemplo, hoy la plata que recibirías? Principalmente invertiría en todo lo que es el sistema informático. Todo lo que son las tiendas online, marketing digital. Darles fuerza a eso para la venta, para mejor logística y distribución. También invertiría en stand, buenos standes de diseño en lugares claves de Mendoza, como puede ser el aeropuerto, bodegas, hoteles. Invertiría, por supuesto, en stock, que es necesario tener stock. Tener posibilidades de abrir la producción, de abrir en otros productos, digamos. Clarísimo. Específicamente en eso invertiría. Perfecto. Muchas gracias. Belén, felicitaciones. Silvana. Gracias. Felicitaciones. Innovación aplicada al diseño, verdaderamente. Mi pregunta tiene que ver con, de acuerdo a tu estructura de costos y tu plan de producción, ¿cuál es tu estrategia de promoción aplicada al producto? Esto que decía, en realidad, creo que parte de la promoción, principalmente por la web, hoy, principalmente por la web, y por todo lo que significa el turismo. Hoy somos la sede del vino. Entonces, realmente, que el turista se lleve parte de nuestro arte, de diferentes maneras, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Lorenzo. Belén, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Lorenzo. Me encanta lo que estás haciendo. Escucho palabras como arte, cultura, educación. También estás enfocado mucho en el turista. Has hablado mucho sobre ese aspecto. Pero me gustaría saber si tenés pensado, para nosotros es muy importante, la innovación asociada a la enseñanza y al chico del colegio secundario, ¿cómo llegamos al chico secundario con el arte, con la cultura mendocina? Si tenés pensado, de alguna forma, lograr trabajar con ellos y complementar el turismo y a todo lo que ya venís haciendo. Mira, el producto principalmente fue pensado para mujeres y para varones. Se simplificó más en el varón, que es el principal cliente que tenemos, pero hoy es tanta la variedad en el artista y en lo que hace el artista, de que hay mucho de las obras de ellos que son para niños. Entonces hoy estoy realmente vendiendo mucho más a adolescentes y a niños que a adultos. Bueno, vendo a adultos, pero a adolescentes y niños. Creo que también el hecho de trabajar con artistas, podemos llegar a que los artistas puedan trabajar con ellos también y hacer cosas con ellos. Una preguntita más, ¿de Rola el nombre? Amplianos un poquito ahí la idea del nombre. De Rola es rolar, es ir rolando, rolar con los artistas, ir moviéndose, es una cuestión de movimiento. De eso se trata. Buen concepto. Gracias, Belén. Muchas gracias al jurado por sus preguntas. Gracias, Belén. Nos vemos en el próximo bloque en la elección. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea. Belén Villegas, ella decía, la identidad de nosotros tiene que ver con cómo nos vestimos. Y el arte es parte de nuestro ser, es parte de nuestra vida. Vivir es arte también. Así es que su proyecto tan cooperativo con tantos artistas que trabajan con un fin común, realmente me encantó. Ojalá tenga suerte, ella también. Y vos recordá desde tu casa que podés mandarnos un mail a proyectos arroba tumejoridea.com.ar y contarnos ese sueño, ese proyecto que tenés en mente y no te animás. O entrar a nuestra página y conocer las ideas que ya están siendo difundidas y que están siendo presentadas a www.tumejoridea.com.ar En el próximo bloque vamos a saber quién es la ganadora de estas dos emprendedoras. Recibimos ahora a nuestras dos participantes para el momento importante de la elección, la votación del jurado. Bienvenida, Erika. Belén, un placer tenerlas de nuevo por aquí. El momento crucial en donde el jurado va a emitir su voto. Pero antes, quiero preguntarles si tienen alguna duda respecto a alguno de los proyectos. Sí, yo quería hacer una preguntita más a Erika. Erika, necesito que me logres convencer de que si yo mañana tengo que comprar una calza tuya y no el de la competencia, ¿por qué lo debería hacer? Y creo que está relacionado con el nombre de tu proyecto. ¿Me podés convencer, por favor? Sí, una de las ideas transversales que tenemos es la trazabilidad ética dentro de todos los pasos que tenemos dentro de la producción. Nos comprometemos con los que son talleres libres y con generar más espacios de trabajo. Eso hace que ustedes, cada vez que sumen a comprar una prenda pizca, están sumando a una sociedad libre de trabajos esclavos o con malas condiciones y que permitan mejorar las condiciones de vida de muchos más ciudadanos. Muchísimas gracias, Erika, por tu explicación. ¿Alguien más? Una pregunta para Belén, por ejemplo. A ambas. A ambas. ¿Cuántas personas trabajan en sus talleres de costura? Yo trabajo con varios talleres, en realidad. Hoy estoy trabajando con siete talleres. ¿Con cuánta cantidad de personas en total? ¿Y hay talleres que tienen tres personas? Hay talleres que tienen cinco y seis, hay talleres que tienen, bueno, dos también, en general. Hoy trabajo con siete talleres, pero hay talleres muy grandes. Todo lo que es la confección de remeras se hacen y es mucha la cantidad de gente. En mi caso trabajamos con personal mucho más reducido porque la capacitación de las personas para utilizar indumentaria deportiva, en especial las lycra, es muy difícil. Por eso necesitamos capital para invertir en capacitación. Y en sí somos tres personas las que trabajamos en el taller. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por sus respuestas. Y ahora el momento de la votación. Comenzamos entonces con Erika. Bien. Votación de Lorenzo. Erika, súper enérgica, súper escucharte. La verdad que contagia, así que una actitud emprendedora 100%. La del lado de la innovación, si bien es ropa, creo que has creado un concepto que está muy bueno y que tenés que seguir trabajándolo y que realmente comprar pizca sea comprar todo lo que vos querés transmitirnos. Faltó un poquitito en el lado de la rentabilidad, que nos cuentes a ver cómo está y cómo te ves. Así que mi puntaje final es un... Perfecto, entonces. Para Erika, un 9 por parte de Lorenzo. Silvana. Bueno, felicito tu emprendimiento. Ropa deportiva para mujeres reales es muy importante. Y creo que tu actitud puso un puntito adicional. Por lo tanto, mi nota es un... Muy bien. Un 8 por parte de Silvana para Erika. Y cerramos la cuenta. Erika, felicitaciones de vuelta. Mi puntaje es un... Perfecto. Julián, entonces, le da un puntaje de 7 a Erika. Muchas gracias, entonces, al jurado por calificar a Erika. Un total de... Vamos a ver cuánto suma esto en la totalidad del puntaje, que serían 24 puntos. ¡Guau! Vamos a ver, entonces. Muy buen puntaje, Erika. Te felicito. Vamos a ver el puntaje para Belén. Lorenzo. Belén, te nos trabaste un poco en la presentación. Creo que te jugó ahí los nervios, pero no quiere decir que no tengas actitud. Se ve que estás a full con lo que haces y te felicito. Innovación me encanta. Creo que necesitamos mucho lo que estás haciendo. Arte, cultura, educación. Por favor, trabaja mucho con los jóvenes. Tenemos que fomentar muchísimo eso. Me hubiese comentado que nos cuentes a qué precio estás vendiendo las remeras. Un poco también sobre la rentabilidad. Mi puntaje final es un... Bien, Lorenzo le da un 9, entonces. Muy buena nota a Belén. Gracias, Lorenzo. Silvana. Bueno, Belén, me pasa lo mismo que a mi compañero Lorenzo. Me cuesta mucho ponerle a una una nota distinta de la otra. Por lo tanto, mi nota, te felicito por tu iniciativa y todo lo que tiene que ver con la cultura y los talleres que tienen que ver con la promoción de mayor empleo. Y mi nota es un... Bien, Silvana, entonces a Belén le da un 8. También un 8. Muy buena nota también. Muy parejas están las dos, ¿eh? Bien, última nota. Decisor. Me toca... Tendrás que decidir, Julián. La responsabilidad. Súper difícil, ¿eh? La verdad que las dos tienen proyectos súper lindos, muy escalables, sumamente disruptivos, me parece que van por lugares distintos, pero con un potencial enorme. Y es difícil, pero bueno, mi puntaje para Belén va a ser un... Finalmente, entonces, un 8 para Belén. Y Belén ha sido la ganadora. Un aplauso. Muy buenos proyectos a las dos, las felicito. Realmente son muy innovadores los dos proyectos. Alfredo, ¿vamos a poder ver calzas con estampados o no? Ah, mirá, Sociedad, me encantó. Sociedad de las dos, calzas con estampados. Cuando hice la pregunta a Lorenzo, me lo imaginé a él en calzas. ¿Y con las calzas estampadas por los artistas mendocinos? Imaginaste. No, me gustaría ver. Gracias, chicas. Un placer. Gracias. Un gusto, Natacha, haberte tenido en el programa. ¿Cómo te sentiste? Muy contenta, fantásticamente bien con todo este equipo de producción. Y con vos también, Alfredo, reencontrarnos acá. Bien, estás muy guapa hoy, ¿eh? Muchas gracias a Review, que me viste como siempre, siempre me acompaña hace mucho tiempo, ¿ya? A Jesús López y a su maquilladora Amelia, que vinieron a maquillarme, peinarme y estuvieron acá conmigo todo el tiempo. Así es que muchísimas gracias y contenta. ¿Nos vemos en el próximo programa? Súper interesantes los proyectos para la próxima semana, es lo único que puedo adelantar. Bien, los esperamos entonces en tu mejor idea. Conéctense por el 7. Así es. Chau, chau. Bueno, el puntaje la verdad es que me sorprendió. Fueron muy lindas las devoluciones del jurado. Y bueno, el resultado de la competencia en realidad está bueno. Lo que pasa, en este caso vamos a seguir trabajando un montón. Es muy linda la posibilidad que nos dan de poder dar a conocer nuestros proyectos, de llegar a muchas más personas y después poder participar con nuestro proyecto en la página y que la gente pueda acceder ahí y seguir conociéndonos. Es una herramienta muy grande que nos dan y una posibilidad de seguir dándonos a conocer. Me sentí bien. Bueno, fueron el puntaje que puso el jurado. Ellos sabrán más que yo. Y cómo sigue ahora en adelante seguir trabajando y seguir dándole forma a ver cómo comunicarlo y que quede claro lo que nosotros queremos transmitir, que es el tema de difundir el arte mendocino.